Hola Valeria, Marcela, David Favlen Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada medio de día en este noticiero y así comenzamos informando acerca de que se postergó hasta el año que viene la implementación del VAR en el fútbol argentino. La Liga Profesional decidió aplazar el arrego de la tecnología aplicada en el arbitraje por varios motivos, entre ellos el déficit en instalaciones de todos los estadios, también se decidió postergar hasta enero del próximo año la implementación del VAR para el torneo local. Hablamos un poco también de los Juegos Olímpicos, donde se encuentra Nadia Podroska en la cabeza de los rosarinos que ya están en Tokio, donde como mencionábamos Nadia Podroska espera en este momento de su carrera, que dio un vuelco al ganar la medalla de oro en los Panamericanos 2019, donde hoy ya se encuentra instalada en Tokio y palpita su sueño olímpico, ya que bienvención a ella que tiene muchas ganas de que llegara a este momento y es uno de los que estuvo esperando desde que clasificó en Lima. Hablamos también un poco de tenis, donde también lo tenemos a Del Potro, que sigue a full con su recuperación, que aún se sabía que se había puesto la meta para llegar a los Juegos Olímpicos. Juan Martín Del Potro no estará en Tokio, ya que no logró recuperarse a tiempo de la lesión que arrastra en la rodilla derecha y que lo tiene fuera de las canchas con esta lesión ya hace dos años. Sin embargo, la torre no baja los brazos y se encuentra enfocada en regresar al circuito, donde el día de ayer, martes, publicó un video de su entrenamiento actual. Y cerramos esta sección deportiva hablando de automovilismo, donde ya tenemos un nuevo líder. Estamos hablando de Facundo Arduzo, que tuvo un gran paso por la sexta fecha del Super TC2000 en Paraná, ya que logró la victoria en la final y gracias a ese resultado escaló a lo más alto del campeonato, seguido por Matías Rossi y Julián Santera. Seguimos informando ante demás. ¡Gracias!